Hola a todos bienvenidos a una nueva sesión de móviles internet y nada en la parte de hoy vamos a ver Blogger, es una aplicación para hacer blog muy sencillitos, es de Google y podemos iniciar sesión directamente con Google os lo voy a enseñar ahora, porque con que tengamos cuenta de Gmail nos va a dejar iniciar sesión así que nada, vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a poner blogger, b-l-o-g-g-e-r.com y la primera que nos sale tenemos aquí la opción de hablar de nuestro blog, elige el diseño perfecto, consigue dominio, en eso no vamos a entrar porque va a ser cosa nuestra entonces si le damos a crea tu blog, nos va a decir que iniciamos sesión en una cuenta de Google, entonces iniciamos sesión en nuestra cuenta de Gmail vale, y automáticamente entramos, bueno yo esto son pruebas que había hecho y demás y bueno, vamos a ver si queremos eliminar, le damos aquí, eliminar eliminar, para que lo veáis como lo vais a ver vosotros, vale y ya está, vale, no hay nada, ¿qué tenemos? entradas, estadísticas, comentarios, ingresos, páginas, diseños, temas, vale, aquí tenemos todos los menús, por ejemplo si tú publicas un blog, pues aquí verías quién lo ve, comentarios, ingresos, si te da dinero, páginas, que también la voy a borrar aparte de entradas, podemos crear páginas, diseños, vale, temas, configuración y listado, vale, podemos irnos a temas y elegir de todos estos uno que nos guste, vale, o podemos irnos a nueva entrada y lo haríamos en blanco, vale yo esta la voy a quitar y lo primero que os voy a enseñar hoy va a ser a personalizar usando un tema, vale y luego veremos cómo hacerlo desde cero y cómo funciona el menú, vale pues imaginaros, aquí tenemos un montón tenemos como si fueran páginas web, como si fuera un blog, tenemos un montón de opciones, vale por ejemplo, podemos ver este, que es muy sencillito, vale y aquí te sale tu primer blog, vale entonces a la izquierda tenemos un menú y aquí tenemos otras cosas vale, aquí que podemos hacer, quitar imagen y nos la quita, vale y aquí si le selecciono, puedo elegir otra cualquiera, vale por ejemplo tenemos abstractas, tenemos arte tenemos empresa celebraciones, ocio familia pues imaginaros tenemos esta foto y se nos pone de fondo aquí en color principal imaginaros que en vez de ese verde queremos este, para que destaque pues podemos poner este ajustes de ancho podemos decir que nuestro verde sea más ancho y la barra lateral igual lo podemos poner hasta este ancho vale simplemente mover como veis esto puedo hacerlo más pequeño por ejemplo incluso puedo dejarlo así eso más pequeñito y esto más ancho vale aquí tocamos eso como veis es súper sencillito vale aquí tenemos diseño vamos a poner este vamos a poner este este el que más nos guste vale imaginaos que queremos este vale entonces aquí en cabecera ahora vamos a ir viendo como cambiar esto vale es muy fácil y avanzado vamos a poner aquí transparente vamos a poner otro color el texto de dentro por ejemplo en blanco tenemos un montón de acciones vale aquí podemos seleccionar otro color de los fondos es sencillito vale dentro de diseño pues aquí podemos poner gadget widget y demás vale imaginaos ya esa sería como tocar una plantilla que tenemos vale por ejemplo si le damos a esta vale ajustar el ancho igual diseño tenemos aquí por ejemplo podemos decir que podemos añadir más widget y más cosas vale pero imaginaros que nosotros la queremos hacer esto es un mensaje que te sale y lo podemos poner una nueva entrada vale y la queremos hacer nosotros desde cero vale pues es muy muy sencillito tenemos aquí vista relación vista HTML en HTML no vamos a entrar va a ser siempre vista relación que todo lo que escribamos y todo lo que hagamos nos va nos va a salir esta flechita sería para rehacer o sea deshacer y esta rehacer si yo le doy rehacería vale tipo de fuente tenemos esta si podemos poner añadir más fuentes si nos descargamos una fuente de internet la podemos añadir aquí vale el texto normal pequeño lo más pequeño mediano grande lo más grande vale tipo párrafo es súper encabezado normal subtítulo título título principal vale él ya te pone negrita automáticamente y pues nosotros podemos escribir mi primer bloco por ejemplo vale y aquí ya en cuanto le damos a entre te sale normal vamos a poner párrafo por ejemplo si queremos ahora un párrafo esta sería negrita cursiva y subrayado vale aquí tenemos si lo queremos tachado el color del texto color del texto de fondo insertar un enlace insertar imagen insertar vídeo carácter especial aquí si queremos alinear a la izquierda centrar alinear a la derecha justificar entonces lo doy a justificar aquí si queremos dejar sangría está aquí veis que se va moviendo el cursor o reducir sangría vale sería lo mismo que si le damos al tabulador una vez o borramos si queremos hacer una lista una lista numerada citar un texto poner una barra para separar de algo y empezaríamos aquí tabulador a la derecha tabulador a la izquierda y aquí vamos a poner si queremos otro idioma de texto y borrar formato vale si queremos cambiar el formato imaginaros nosotros queremos que nuestro blog empieza así vale y podemos escribir cualquier cosa este es nuestro primer blog vamos a ver y vamos a utilizar diversas herramientas para ¿vale? imagina nosotros lo tenemos así ¿vale? aquí puedo decir que quiero reducir sangría por ejemplo y dejarlo así ¿vale? y ahora por ejemplo aquí queremos introducir una foto ¿vale? voy a poner un ejemplo nos la vamos a ir a insertar y podemos subir desde el ordenador de fotos de blogger o por url ¿vale? si la subimos desde el ordenador le daríamos elegir archivo y aquí pues si tenemos imágenes por ejemplo mp4 estos son vídeos jp esta de londres por ejemplo le daríamos abrir tenemos aquí nuestra foto y seleccionas ¿vale? dentro de la foto la puedo justificar a la izquierda la puedo centrar a la derecha puedo decir de tamaño grande con añadirle un título si nos deja vale sería escribir ¿vale? no hay que botar nada foto de londres y ajustar ¿vale? pequeño mediano grande muy grande tamaño original por ejemplo tamaño original nos saldría super grande ¿vale? pero bueno vamos a ponerla un poco ¿vale? y aquí tendríamos nuestra foto vale imaginaos aquí le damos sangría y queremos seguir escribiendo de lo que sea ¿vale? yo como tengo párrafo automáticamente como veis me está justificando todo el texto ¿vale? porque además lo tengo una vez que escriba ¿vale? ahora no está justificado estoy escribiendo así para tampoco teneros una hora mientras escribo algo real selecciono y aquí le doy a justificar cuando quiera nos lo justifica ¿vale? ¿qué más podemos hacer? por ejemplo un vídeo igual como subirlo desde el ordenador o desde youtube ¿vale? bueno aquí de por url simplemente nosotros buscamos para que lo veáis que es más fácil imaginaros fotos de Londres queremos esta abrir imagen en una pestaña nueva copiar imaginaros que la tenemos aquí debajo nos vamos a imagen por url pegamos la url seleccionar y automáticamente tenemos la foto no tenemos ni que descargarnosla ¿vale? tenemos las mismas opciones de hacer que aquí podemos ajustar por ejemplo ¿vale? para que no ocupe mucho o bueno un poco más grande mediano ¿vale? y aquí tenemos la imagen ¿veis? que se puede hacer desde url aquí podemos subir vídeos del ordenador ¿vale? esta por ejemplo le doy a abrir esto tardará un pelín más ¿vale? pero aquí por ejemplo ya está procesando el vídeo una vez que se procese le daríamos al play y tenemos nuestro vídeo subido es muy sencillito o de youtube ¿vale? aquí puedo buscar Londres y digo pues este y automáticamente lo tenemos aquí ¿vale? es muy facilito añadir vídeos y también podemos presentar un un enlace por ejemplo yo puedo decir texto que mostrar noticias sobre Londres ¿vale? y aquí vamos a pegar nuestro enlace entonces yo puedo poner aquí Londres me voy a wikipedia mismamente me da lo mismo selecciono el link copiar me voy aquí pegar ¿y qué digo? abrir enlace en una pestaña nueva utilizar tal os digo abrir enlace en una pestaña nueva aplicar y aquí lo tengo yo pulso noticias sobre Londres pulso aquí y se me abre y dices dirigir hasta abajo y ya nos va aquí ¿vale? como veis es súper sencillo y intuitivo la aplicación es súper facilita podemos insertar enlaces podemos añadir vídeos añadir de todo ¿veis? el de youtube este todavía no ha cargado este cuando previsualicemos el blog lo publiquemos y logramos en un navegador nos va a dejar reproducir tanto un vídeo como el otro ¿vale? por ejemplo imaginaros queremos aquí debajo poner una cita si le damos a modo cita y escribimos yo digo así y le doy aquí me lo hace como centrado como si fuera una una cita que quiera poner de de algo en concreto ¿vale? aquí podemos añadir ubicación por ejemplo ¿vale? Madrid tenemos ubicación tenemos más opciones permitir comentarios no permitir eso ya como cada uno quiera personalizar su blog si queremos permitir que nos añadan comentarios o no aquí donde pone título sería como se va a llamar nuestro blog ¿vale? y automáticamente cuando nos sale eso es que está guardado ¿vale? si yo le doy para atrás aquí tenemos el blog como borrador ¿vale? me meto y lo puedo seguir editando como quiera ¿vale? ¿qué más puedo hacer? aquí nos saldría la vista previa si le doy sería como nos saldría el blog de la plantilla que hemos elegido este por ejemplo no carga porque tiene que estar publicado ¿vale? y aquí podríamos poner comentarios y demás lo tenemos para formato ordenador para formato móvil ¿veis? se ve mucho más pequeñito o sea tablet para smartphone y aquí tendríamos un menú pantalla completa y demás tenemos esa opción de ver cómo va quedando nuestro blog borrar aplicar etiqueta de entrada o publicar ¿vale? si lo publicamos pues si en principio si se paga lo podría ver la gente nosotros nos va a regenerar una página web que nosotros podemos nosotros podemos mandar ¿vale? imaginaros que en vez de esto queremos hacer una página le doy a páginas nueva página y aquí nos va a salir lo mismo ¿vale? pero ya no sería una entrada que sería lo primero que vamos a ver de nuestro blog haríamos una página igual desde cero ponemos el título tenemos todas las opciones e iríamos haciendo nuestra página ¿vale? si queremos borrarla le damos ahí descartar página ¿vale? aquí saldría lo que tengo yo reciente reciente ¿vale? como lo último que he tocado es mi primer blog pues nos saldría aquí y podemos editarlo siempre que queramos ¿vale? si lo publicamos lo podría haber gente y aparte nos podrían poner comentarios y ¿quién lo ha visto? como no está publicado no esto se puede quedar en nuestra página sin publicar siempre y lo tenemos aquí almacenado y nadie lo ve ¿vale? eso ya como queráis aquí en estos tres botoncitos de arriba al lado del logo podemos hacer que salga esto o que se quite ¿vale? aquí si tenemos un montón de entradas imaginaros que una la hemos llamado Pepito buscaríamos Pepito dice que no se ha encontrado nada porque no hay ninguna pero si hubiera nos saldría ahí si tenemos un montón y aquí le daríamos aquí cerrar sesión y saldríamos de nuestra cuenta ¿vale? como veis es simplemente es una aplicación de Google que podemos iniciar sesión desde con nuestra cuenta de Gmail simplemente ¿vale? muy sencillita así que nada seguiremos viendo esta aplicación un poco más detalladamente y si os ha gustado o queréis algunas otras aplicaciones también la veremos en iPad y la veremos en móvil que se puede usar desde todas las plataformas porque por ejemplo yo he dejado este blog que hemos hecho hoy de prueba pues la próxima sesión os enseñaré cómo lo podemos ver desde el móvil y cómo podemos editarlo tenemos las mismas opciones o desde la tablet que se ve más grande así que nada espero que os haya gustado la clase de hoy y nos vemos en la siguiente sesión un abrazo para todos adiós